Nelly Campobello, Nelly Campobello es una autora muy conocida en México aunque creo que no lo suficiente pertenece su obra a lo que se conoce como la novela de la revolución mexicana por eso una de sus novelas está incluida en este volumen que es precisamente sobre la novela de la revolución en este volumen viene su obra tal vez su obra más conocida que es las manos de mamá esta autora que tuvo un final bastante trágico pero que bueno dejando de lado eso su narrativa es bastante digamos los intimistas nos acerca al lado íntimo de lo que fue la revolución mexicana de lo que se